la democrática, don Guillermo Herrera, a quien le solicitamos encienda su dispositivo para que mis dilectos compañeros arranquen este diálogo. Don Javier. Muchas gracias, buen día, señor Herrera, ¿cómo le va? ¿Nos escucha bien? Buenos días, ¿cómo está Javier? Un saludo cordial y gracias por la invitación. Bienvenido. Fortalecida la izquierda democrática después de esa movimiento telúrico interno en el partido o no. Bueno, creo que si hacemos referencia a un o símil a un movimiento telúrico, creo que todavía hay réplicas que vendrán y se siguen sintiendo, pero que estamos seguros pasarán luego del cuatro y cinco de junio, que será la elección para renovar las directivas provinciales, y además luego de que en la Asamblea Nacional puedan procesarse los temas que han tenido de alguna manera detenido, limitado, frenado el trabajo de la Asamblea por el problema de la presidenta, ya ha salido el informe de la comisión, ya tienen una mayoría, creo que una salida política sería lo adecuado, pero fuera de esos problemas de la Asamblea, de alguna manera, personales, tiene que primar una agenda de país con la finalidad de que la Asamblea vuelva nuevamente a cumplir su función de fiscalización y de legislación. En ese marco, también nuestro partido, nuestra organización política, se mueve haciendo un análisis de la bancada y haciendo un análisis de este problema interno por la renovación de las directivas provinciales. ¿Ese análisis conlleva entonces a que el bloque de la izquierda democrática va a generar también parte de que se dé un giro dentro de las máximas autoridades de la función legislativa? Mire, nosotros hemos mantenido nuestra posición en defensa de la institucionalidad, no se trata de defender a una u otra persona, se debe dar paso a las evaluaciones, pero siguiendo el debido proceso, y eso es lo que hemos estado reclamando, hemos dicho que nuestra bancada no ha participado en la nominación de un delegado a la comisión multipartidista, tampoco lo ha hecho Pachacuti, sin embargo, tienen, ya lo repito, no podemos cerrar los ojos, tienen una mayoría que de manera uniforme ha pasado un informe recomendando al pleno la sanción para la presidenta de la Asamblea, entonces si tienen una mayoría, si hay ese acuerdo que ha sido ratificado entre UNES y los socialcristianos, creo que prácticamente la suerte de la presidenta de la Asamblea está echada. Y en ese sentido, ¿cree que el cambio va a generar también un cambio de una Asamblea cuya credibilidad está por los pisos? Lamentablemente no, la Asamblea no ha aprovechado la gran oportunidad y esperanza que tuvo el pueblo ecuatoriano, ha habido un manejo equivocado, por ponerle un buen término, ¿cuál es la función primordial de la Asamblea como función del Estado? Fiscalizar, mantener independencia con el Ejecutivo, no hacer una contradicción solamente política y la ultranza con el Ejecutivo, pero tampoco alinearse y convertirse en el patio trasero del gobierno ecuatoriano, creo que ese fue el principal error, y luego la falta de acción, de capacidad para tratar y proponer temas fundamentales que requiere el país, es decir, esta inacción ha generado una mayor desconfianza de la ciudadanía, y ahora de acuerdo a los resultados que son públicos de diferentes encuestas y análisis, es la institución nacional con menos credibilidad por parte de los ecuatorianos, creo que eso sí obedece a una mala o a una errónea conducción de esta función del Estado. Si es que no ha habido un manejo adecuado por parte de las autoridades de la Asamblea, ¿la culpa de quién es entonces? Mire, creo que en el país hace falta llegar a un acuerdo por mantener y fortalecer la institucionalidad nacional, no pueden estar todas las funciones del Estado alineadas al Ejecutivo o al gobierno de turno, este no es problema únicamente del actual presidente, vemos que este, esta suerte de hiperpresidencialismo, tanto daño le ha hecho al país, ya vemos que el actual Ejecutivo, haciendo acciones que estarían reinidas con la ley, tomó mayoría, coctó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una reacción de sus antagonistas. En la Asamblea se pide un juicio para determinados miembros de este consejo, es decir, se entra en una suerte de tira y afloja de dimes y diretes que no le hacen bien al país. En las condiciones actuales en la que vivimos los ecuatorianos, en donde la inseguridad y la falta de reactivación económica deben ser los elementos fundamentales que de alguna manera son los problemas que más preocupan a los ecuatorianos, pero deberían ser los ejes que conlleven a la unidad y a un acuerdo nacional. Gracias, estimado Guillermo, la verdad que hay muchos temas alrededor de esta situación de debilitamiento institucional que tiene el país. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Guillermo, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. No le echemos la culpa al hiperpresidencialismo. Tenemos suerte desde el año 79 que se inició la democracia y le puedo citar casi rezando todas las peleas ejecutivo, legislativo, todas las destituciones de presidentes de la asamblea, Berroes Bucarán, solo por darle un ejemplo, se destituyeron a cortes constitucionales en pleno, juicio político al doctor Miguel Macías Hurtado y Jorge Fantoni Camba para poner en ese puesto a ya sabemos quién, dieron, declararon loco a un presidente de la república y se inventaron un interinazgo, soslayaron una sucesión presidencial, vea, tenemos un abanico de cosas y la culpa no es del hiperpresidencialismo sino de la clase política que no ha sabido estar a la altura del país y en eso todos tenemos una responsabilidad. Ustedes por no saber escoger y nosotros por escoger a lo que ustedes no ponen y no presionar para que esto no suceda. Con este pequeño antecedente, lo que ha sucedido en la asamblea, Guillermo, es crónica de una muerte anunciada. Yo no le quito algunos méritos a la presidenta de la asamblea, una mujer luchadora, una mujer de la Amazonía, todo lo que quiera, pero poner en el cargo a una persona que no está capacitada para ejercerlo es otra forma de corrupción y la tienen que pagar de alguna manera. ¿Qué va a suceder? Porque no es solo retirarla del cargo, sino es poner a alguien que tenga el talento y el talante para poder estar a la altura de lo que el país necesita. Ya tienen nombres, ya tienen acuerdos, ya saben a dónde quieren ir, tienen una agenda legislativa propositiva y no confrontativa. ¿Ya tienen algo de eso del ojo de ruta o simplemente seguimos conversando como siempre suele decirse, Guillermo? Eh, mire, creo que la realidad eh de la de los últimos años desde que el Ecuador vuelve a la democracia resumida por usted correctamente debe cambiar y esa realidad debe cambiar únicamente fortaleciendo la institucionalidad del país. No podemos cada cuatro años repetir los mismos errores. Yo no voy a hacer una evaluación personal de la señora Lloris si estuvo o no estuvo capacitada, más bien yo veo un enfoque diferente. ¿Por qué el gobierno se empeñó en cooptar esa función del estado? ¿Por qué el gobierno puso entre la espada y la pared a las autoridades de la Asamblea Nacional y no tuvo una operación política adecuada en los temas que le interesaba? ¿Cuál fue el último detonante de esta crisis? La negación por parte de la Asamblea a esa mal llamada ley de inversiones incluso se dice entre los pasillos de la política habrá que preguntarles a los actores que el señor presidente de la república le hizo una llamada al señor Saquisela que en ese momento estaba encargado de la presidencia para que salga y no dé trámite a la votación de esa ley. Imagínese el nivel de incidencia equivocada que puede tener el ejecutivo sobre este poder del estado y el nivel de incidencia que el ejecutivo ha tenido en el consejo de participación ciudadana y control social. Entonces creemos que fortaleciendo la institucionalidad del país no debemos volver a cometer estos errores y lo que usted ha preguntado básicamente no existe no hemos visto en esta nueva mayoría de la Asamblea que exista una agenda de país nosotros vemos que le han brindado el apoyo para sucesión al señor Saquisela que en ley sería lo que corresponde pero vemos inmediatamente como un asambleísta de la línea del BAN le pone inmediatamente una denuncia al vicepresidente de la Asamblea vemos como gente de otras bancadas le pone una denuncia a la segunda vicepresidenta de la Asamblea es decir que si proceden estas denuncias la Asamblea estaría dedicada no menos de los siguientes cuatro meses a procesar las denuncias que se tienen en contra de sus principales dirigentes y eso no es lo que necesita el país la Asamblea debe encontrar el camino para una salida política y para establecer junto con las otras funciones del estado una agenda común de país el elemento de seguridad que es el más preocupante debería ser el elemento integrador ahí no pueden haber posiciones políticas allí el ejecutivo debe impulsar un gran pacto un gran acuerdo social para retomar los niveles de seguridad porque caso contrario en el cortísimo tiempo vamos a convertirnos en un estado fallido y esa es la mayor preocupación que debemos tener los sectores políticos y sociales del Ecuador y no entramparnos en esta suerte de dimes de directes de toma y daca para hacerse con una función del estado si lo escucho con atención y respeto pero el pecado original de esta conformación de la Asamblea fue desde el 14 de mayo cuando de una manera inequitativa conformaron el cal había dos de izquierda democrática y dos de pachacuti cosa que no tenía ninguna presentación y es lo que lleva a este tipo de decisiones por tanto si eso estuvo mal lo lógico es reconstruir el cal en base a las fuerzas políticas que llegaron a la asamblea con una representación importante y que se conformen las comisiones también de una manera importante cuesta tanto sentarse a conversar y ponerse de acuerdo sacarse la camiseta del partido y ponerse la camiseta de la patria cuesta tanto guillermo si creo que ese puede ser parte del error del pecado original no permitir que las fuerzas políticas representadas en la asamblea tengan un puesto en el cal como corresponde haber negado esa posibilidad para que los social cristianos integren esa comisión fue un error sin embargo no podemos dejar de desconocer que también es un error conformar una comisión multipartidista de evaluación sin que las bancadas sean las que propongan a sus representantes porque ahí los únicos que han escogido a los representantes son los social cristianos y unes ellos son los que mandan ahora en la asamblea y como le decía yo creo que la suerte de la presidenta está echada nosotros aspiramos que en esta posible reestructuración se pueda priorizar por fin de una vez una agenda legislativa nacional que realmente es lo que lo que debe hacer la asamblea solo un recuerdo histórico para que cuando les dan de su propia medicina ya no les gusta se acuerda cuando en la asamblea había que escoger para los dos primeros años al partido más votado y el segundo periodo al segundo partido más votado cuando el partido social cristiano quiso poner al señor javier negra de presidente no lo dejaron pese a que tenía que ser propuesto por la bancada del segunda más votada y si se acuerda quienes estuvieron en esa votación en contra no quisieron fue izquierda democrática no solo cuando les dan de su propia medicina no les gusta le paso a bien se gana igual ocurrió ahora con el asambleísta cronfle que estaba en la palestra y o sea trayendo a colación lo que dice ramiro los culpables son los que están dentro de la asamblea quienes por con su voto delegan asignan representantes y y deciden en definitiva con esa votación colocar a las autoridades es un tema bien complicado entiendo en el sentido de saber que por la inexperiencia política se cobran ciertas situaciones que son adversas para la institucionalidad de un país mire yo creo que la política está llena de estos elementos que han sucedido pero no creo que debamos repetirlos yo no estoy en contra de que a través de una votación si eso es democracia se puedan elegir las autoridades de la asamblea tampoco como partido estamos en contra de que se pueda hacer una evaluación con el debido proceso no al apuro no con faltas no con errores de forma y fondo pero nosotros creemos que esta nueva mayoría tal como están las cosas ya ha tomado una decisión de separar a la presidenta de la asamblea nacional nosotros aspiramos que luego de esa separación que será un punto de quiebre en la asamblea podamos estar en la capacidad de llegar a nuevos acuerdos o a los primeros acuerdos políticos en la asamblea el tema del señor cronfle bueno fue una cuestión de votación lícita democrática yo creo que ahora hay que impulsar de que este segundo año de legislatura pueda llevarse de una manera adecuada y que nuevamente cuando se elijan las nuevas autoridades de la asamblea puedan primar estos acuerdos nacionales no podemos dejar de insistir en este tema porque la asamblea es la base de los acuerdos políticos porque está representada por todas las bancadas que ha faltado de parte y parte si es verdad pero no podemos seguir entrampando el a la asamblea en una suerte de evaluación permanente de sus autoridades con la finalidad de hacer un cambio en las comisiones en el cal creo que eso no es procedente creo que lo fundamental es llegar a estos acuerdos políticos además todos los asambleístas son representantes representantes en las diferentes comisiones creo que ese no sería un tema de discusión este momento son las 8 de la mañana con 26 minutos agradecerle al presidente nacional de la izquierda democrática guillermo herrera por estos minutos y por compartir con toda nuestra audiencia y seguidores estos conceptos importantes relacionados al momento político de el país que tenga un excelente día muchas gracias un saludo cordial a la izquierda